... GPS Audiovisual Radio Todos los miércoles a las 19 horas El protagonista es el cine argentino En la mirada de Julia Montesoro Un programa con perspectiva de género Que nuclea a la industria cinematográfica del país Buenas, buenas, buenas Este es el programa 72 de GPS Audiovisual Radio Como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina Con la producción periodística de Norberto Chab La conducción de quien les habla, Julia Montesoro Recibimos ya a nuestra primer invitada Mientras hacemos la conexión vamos con unas novedades Con unas noticias El 17º Encuentro de Cine Europeo Se está desarrollando de forma online Entre el 1º y el 31 de mayo Está coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina En colaboración con las Embajadas e Institutos Culturales De los Estados Miembros de la Unión Europea Que tienen representación en el país El ciclo ofrece una mirada con perspectiva de género Ya que los films que invitan a reflexionar sobre la desigualdad El empoderamiento, la discriminación y la exclusión Entre otros aspectos de la temática de género Las películas están disponibles en forma gratuita Entrando al sitio web del Encuentro de Cine Europeo Y ahora sí recibimos a nuestra primera invitada Mimí Ardú vuelve al cine nuevamente con Julio Midú como director Y Fabio Junco como productor Protagoniza Humo bajo el agua Junto a Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz Con quienes están rodando en la localidad bonaerense de Saladillo Hola Mimí, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Bien Estamos acá en Saladillo Ya vamos por la segunda semana de rodaje Ajá, perfecto Sí, bueno, te agradezco la gentileza de recibirnos Recién salida del set Sé que estás en el medio del campo Con algunas dificultades Pero bueno, valoramos mucho que nos acompañes ¿Qué te motivó a aceptar el papel femenino principal De Humo bajo el agua, Mimí? No, no es un... En realidad es un personaje chico el que hago Los protagonistas son Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz Sí La verdad es que me... Primero, o sea, siempre trabajé con Julio y con Fabio Hace muchísimos años que nos conocemos Y siempre me convocaron para ser personajes maravillosos Tuve la suerte a lo largo de todos estos años Participar en diferentes películas con diferentes directores Pero bueno, tenemos un vínculo ya muy fuerte Yo participé también de la profesora que fue la tesis de Julio Cuando se recibió de director Un corto, sí Ahora tiene, sí, la profesora tiene como más de 9 millones de reproducciones Y entonces siempre estuve presente en diferentes momentos Y haciendo la tarea, o sea, mi tarea como actriz en forma gratuita Y colaborando para la formación también de los alumnos, dando charlas Y la verdad es que quería estar de alguna manera Y, bueno, la verdad es que el personaje es hermoso Son pocas escenas ¿Cuál es tu rol en la película? Yo hago una vecina, la dueña de un campo Una vecina del personaje que hace Mariano Martínez Y Rodrigo Guirao Díaz Soy la dueña de un campo Y tenemos algunos conflictos por la manera que ellos tienen de trabajar Entonces hay escenas, hay una escena muy fuerte Pero muy gratificante porque es un personaje Que no se parece a ninguno de los que hice A ninguno Y que tengo una transformación Que mucha gente le sorprendió Porque varios no me saludaron porque no me reconocían No te reconocieron, claro Algunos no Y después se daban cuenta al rato que era yo O preguntaban Sí, mi mina llegó todavía Y estaba al lado Así que fue bárbaro eso Porque es hermoso poder transitar esos caminos Que no hay tantas posibilidades a veces hacerlo Así que me encantó Sí, sí En realidad siempre me gusta Que los personajes que hago Apenas ves la foto Ya te das cuenta de qué película De qué participación en televisión O en teatro Siempre trato de cambiar mucho Y no parecerme a mí Que esa es la parte Esa es la gran tarea que tengo Apenas veo un personaje Y digo, bueno ¿Hacia dónde lo llevo para que la imagen Cuente quién es este personaje? Sin hablar y sin conocerlo Ya más o menos te das cuenta Por las características Sí Sí, me encanta Me encanta alejarme de lo que soy en la vida Componer, ¿no? Ese es este Sí Tu rol fundamental Porque a veces uno descompone En lugar de componer Pero en caso por suerte Gracias a los directores Que tuve Que me han cuidado también O sea, tuve La posibilidad de transitar ese camino Que es maravilloso Claro, absolutamente Bueno, te cuento Que mientras estamos charlando Vos y yo Al aire están saliendo Algunas fotos de tu personaje En Humo Bajo el Agua Para que, bueno Los oyentes y espectadores De GPS Audiovisual Radio También vean De qué estamos hablando ¿No? Cuando Con esta Esta mujer Sí Totalmente transformada Con los cabellos canos Parece Mucho más grande que vos Y cómo es esta mujer Sí Muy Muy ruda Una mujer muy fuerte Bueno Quedó viuda Es una mujer Que en su imagen Te das cuenta Que ha tenido marcas Tal vez de maltrato Y Y este Y tiene que hacerse cargo De ese De ese campo De su vida Estando sola Y este Y es una mujer Que evidentemente Tomó un camino Y una manera de vivir Muy muy especial Para un lugar Donde Permanentemente Está rodeada por hombres Y entonces Tuvo que Que afrontar la vida De una manera Complicada Y dura Y difícil Todo eso No fue fácil Y se nota Las pocas escenas Que tengo Todo lo que Tuvo que vivir Y todo Todo lo que Tiene que transitar En un mundo También machista Así que Sí Se armó Como de una coraza Es un carácter Muy fuerte Tiene Insulta Muy feo Es brava Es brava Ah mira De arma a llevar Digamos Entonces Exactamente Este personaje Te toca En un modo bajo el agua Recién comentabas Que bueno No es la primera vez Que trabajas Con Fabio Junco Y Julia Midú Bueno Recordamos Hojas Verdes de Otoño Y hermanitos del fin del mundo Los largometrajes La profesora La profesora El corto Que es una tesis Y que recién Estabas contando La cantidad de visitas Que tiene En Youtube Que estilo Que estilo de directores Son Que ves en ellos Este Y lo que veo Que tienen una sensibilidad Extrema Y aparte Saben tratar a los actores Entonces Lo que generan Es una tranquilidad Una seguridad Confianza Paz Es lo que necesita El actor Para fluir Para poder Sacar de sí Las mejores emociones Cosas profundas Estos O sea Estas sensaciones Y emociones Que se tienen que ver En la cara Pero además El cine Cuenta de una manera Tremenda Le ves el alma A los actores Le ves el alma A los personajes Por el tamaño De esa pantalla Entonces Todas esas cosas Tan sutiles Ellas las manejan Como a nadie Y el guión Es hermoso Es una historia De amor Que bueno Transita Por el dolor Porque no O sea No es Una relación Fácil Ni que se ha facilitado Transitar La unión De un romance De una cosa Que tiene una historia Muy muy profunda A través de los años Entonces A mí Una amistad También ¿No? Sí Una amistad Pero aparte Me encantó Que sea una historia Con tanto dolor Porque no No ha sido fácil Llegar a darse cuenta Que esta amistad Es tan profunda Y tan eterna Y que ha nacido Desde el Prácticamente Desde los primeros años De su vida Todos los personajes Tienen un encanto Tienen un encanto tan especial Una ternura tan especial Son tan reales Y aparte Estar trabajando En este marco En estos campos Con el ganado Con los animales Con las puestas de sol Todo el clima Todo el clima Nos está acompañando Hoy necesitaban Que llueva Y llovió No, no Es increíble Yo terminé De filmar Eso seguía filmando Una parte Una escena final Y estaban necesitando Justamente Cuando están Arreando las vacas Que hay una escena Que yo la vi Dije Necesitan una tormenta Y arrear las vacas Y dije Vaya a saber Cuando será eso Bueno Fue en el día de hoy Pero salió O sea Salió Ya tenían previsto Que podía llover Y no Es una maravilla Eso digo Bueno Está totalmente bendecida Esta película Y todos nosotros En un momento Tan difícil Del mundo Tan difícil Sí Eso te iba a decir Recordemos Es un milagro Julia Es un milagro Estar haciendo Sí Sí Recordémosle A nuestros oyentes Porque bueno Aquí ya estuvieron Mariano Martínez En su momento Cuando Cuando Recién se empezaba A hablar De la posibilidad De hacer humo Bajo el agua Después estuvieron Fabio Junco Julio Midú Hace poco También Rodrigo Guirao Díaz Y bueno Hablábamos Todo el tiempo De De Estas dificultades Por las que atraviesa La industria audiovisual En general En el mundo Y aquí en particular A raíz de la pandemia Las restricciones Y la jugada Y el esfuerzo Que significa También Para Para una productora Mediana Como es Midú Junco Producciones Emprender Emprender Esta película El rodaje De esta película Con todos Los protocolos Y bueno Si no Tenemos unos cuidados Impresionantes Y sopados Permanentemente Armamos Armamos burbujas Nosotros Estamos Comemos Entre nosotros Vivimos En hoteles Separados Pero Los actores Están en un lugar Los Los hipotécnicos Están todos juntos Y entre los Los hipotécnicos Los hipotécnicos Los barbijos En el hotel Comiendo Algunos Juntos O separados Se comen En la habitación Pero Nunca estamos Con personas Que no pertenezcan Al equipo Jamás Claro Es parte Del protocolo Que se Tiene que dar Ahora Para poder Seguir adelante Y para que Usted Además Hay una responsabilidad También individual Sí Claro Cualquiera De ellos Se va A algún lugar Bueno En los parámetros Pero se va A alguna parte No puede hacer O sea Se llama por teléfono Se hace video Lo que sea No pueden ir A visitar a nadie Entonces Bueno Es un riesgo Muy grande Sí Sabemos que nosotros Tenemos que estar Entre nosotros Comer entre nosotros Y estar para Desarparar trabajo Y los sábados Y domingos Bueno Los técnicos Se juntan entre ellos Nosotros Almiramos O cenamos juntos Que son los días Que no se trabajan Y bueno Eso es lo que Se tuvo que hacer Y cada uno Tiene que respetar Las reglas Sí 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 O sea Se puede salir A pasear A caminar Lo que sea Toda la gente Anda acá en Saladillo Con barbijos También Eso sí se puede Pero después Volver otra vez Al hogar Al hotel A la burbuja Y a estar unidos Sí Y no relacionarnos Con otras personas El protocolo Que para poder Volver al trabajo ¿Cómo transitaste Este año De pandemia? ¿Qué proyectos Laborales Quedaron postergados Mimi? Bueno Esto Que se iba a hacer El año pasado En el año 2020 No era para este año Pero bueno Después se fue Postergando Postergando Y por suerte La verdad Que Sí lo decíamos Es un milagro Yo creo que Estas cosas No sé Yo La verdad Que me hace muy feliz Que les pase a Julio Y a Fabio Porque son Tan guerreros Tan trabajadores No bajan Los brazos nunca Y son felices Con lo que hacen O sea Son apasionados Entonces yo digo Bueno A mucha gente Le pasa Pero a veces Estas condiciones Le caen Algunos en la cabeza Y a otros no Y bueno Nosotros La verdad Que estamos Como en un mundo Ideal Porque estamos Haciendo lo que nos Claro La verdad Que no tengo Muchos problemas Con estar sola Ni estar encerrada Ni cuidarme Ni quedarme Tranquila Porque sí Tengo amigos Que nos hemos visto En bares Desde a un mes Y medio Alejadas Nos saludamos Con los codos Con los puños Bueno Pero vivo sola Entonces eso No me afecta mucho No tengo chicos No tengo animales O sea Eso también Me influye Yo me ocupo De mí De mis cosas Pero no me molesta Estar sola Al contrario Me gusta mucho Y no me molesta Estar en mi casa Sí obviamente Yo no quisiera Que todo Se existe Naturalmente Pero Y sí Me cuido muchísimo También Porque al estar sola Digo bueno No tengo a nadie Que se pueda ocupar De mí Si llega a pasar algo Pero bueno También los cuidados De mucha gente Que se cuida Y no sé Fue a un supermercado Y agarré un producto No sé La verdad Es raro Porque no se sabe Nada tampoco Exactamente En el barbijo En el barbijo En un momento Usé guantes Dije Ya basta Yo sé que no me tengo que abrazar Ni besar Ni tomar mate Bueno yo también Viste Estas costumbres cambiaron Pero Pero bueno Hay que aprender Es una Es una manera Diferente De transitar esto Porque lo tenemos que hacer Hasta que Esto afloje Un poco Sí Exactamente Bueno Y ya Podemos Yo ya estoy vacunada Yo ya estoy vacunada También ya me dieron La Sputnik No sé Si sirve No sirve Porque Hay mucha gente Que se contagia Igual Teniendo la vacuna Así que Es otro misterio Que develaré Esto En otro momento Estamos todos Aprendiendo Y ahora Voy por la Ya dentro No sé Creo que Dentro de dos meses Me colocan la segunda Bueno Estamos todos aprendiendo Por un lado Está buenísimo Pero por otro lado Yo no dejé de cuidarme Obviamente Claro Claro Se relaja Claro Por suerte también Julio Amidú Que él es Paciente de riesgo También Por su trasplante Sí Llegó Que ya le colocaron La segunda dosis Sí Bueno Bueno Nos alegramos Muchísimo Quería Cerrar esta nota Recordando Que hace casi Dos décadas Hubo un cambio En tu carrera Cuando redescubriste El cine A partir del Bonaerense ¿No? La película De Pablo Strapero Sí Había otro tipo De cine Porque cine Por ahí Hacía papelitos Así Pero era Otro tipo De películas Y yo te digo La verdad Una de las cosas Que más amo De transitar Este tipo De personajes Y hacerlo De esta manera Y con este tipo De director Que me encanta Poder trabajar Con mis ojeras Sin maquillaje O con algo mínimo Y poder vivir Mis sesenta y cinco años De acuerdo a lo que soy yo O sea No me voy a Hacer un estiramiento De cara Ni poner votos Ni nada Esperemos que los directores Me sigan llamando Y envejecer Y que siempre me aparezca Algún personaje De acuerdo A la edad Que yo estoy viviendo Y de acuerdo a la cara Que voy a tener Así que Bueno Por lo pronto Que me da la vida Julia La verdad Exactamente Y muy merecidos Mi mierdu Por lo pronto Este personaje De humo bajo el agua Está en línea Con todo esto Que recién comentabas Y te felicito Y bueno Les deseo lo mejor Entonces Un abrazo muy grande Allí a todos Los aladillenses Y a mis queridos Fabio Junco Y Julio Medu Te adoran Te adoran Julia te adoran Te adoramos Un abrazo Muy grande Para todos Gracias por este contacto Mimi Te mando un beso Muy grande Estás presente Muchísimas gracias Julia Gracias Bendiciones Un abrazo Bueno Seguimos en GPS Audiovisual Radio Adelante Johnny Esta película Es sobre Clarita Y su amor Por la astronomía Hoy en día Clara tiene 14 años Que disfruten Del universo De Clarita Dirección Tomás Lipbock Te adoran Te adoran Te adoran Te adoran Bueno Estamos entonces Con Hay algunos estrenos Mañana En principio El Cinear Estrenos Se presenta Buscando a Tabernero El documental De Eduardo Montes Bradley Sobre la vida Del director De fotografía Ricardo Tabernero Muy Muy buen documental Muy recomendable Del director Con el cual Estamos presentando Nosotros a su vez El foco Montes Bradley Que ya les hablaré Más adelante Los rayos Un documental De Nicolás Taconi Que indaga Sobre los inicios Del rock En Harlingham Se puede ver En salas De Córdoba Entre Ríos Mendoza Misiones Neuquén Y Tucumán Con Fernando Arnedo Y Esteban Bigliardi Y Diego Arnedo Ricardo Mollo Y Germán Dafunquio Entre otros Entrevistados Otra muy buena Oportunidad Claro Esta programación Digamos En Buenos Aires Está disponible En Cinear Pero después En salas Es en los lugares Donde no Están Las restricciones Que obligaron Al cierre De salas La Vuelta al Campo Un documental De Juan Pablo Lepore Que se exhibe En Cinear Justamente En un contexto Marcado Por la pobreza La exclusión La redistribución De tierras Con la producción De alimentos Forma parte De La Vuelta al Campo Esta película Que se puede ver En Cinear Narcisa De Daniela Mutis Que está disponible En Puentes de Cine Es un documental Sobre Narcisa Hirsch Quien elaboró Una obra En Argentina Que desde fines De los 60 Tiene una amplitud Estética Conceptual Y cinemática Que pocos Realizadores Experimentales Pudieron lograr Adelante Yoni Productores Audiovisuales Encuentros Con los protagonistas Segunda temporada De podcast En GPS Audiovisual Los cambios De la industria Las nuevas plataformas Los desafíos Que vienen Productores Audiovisuales Encuentros Con los protagonistas Hace un tiempo La televisión Era un mundo Y el cine Era otro Y migrar talentos De un lugar Hacia otro Era como una especie De pecado Armado Volverse un poquitito Para generar Esta nueva Narrativa O este producto Que igual Es algo Que está en evolución Y movimiento Constante Bueno Como cada lunes Hay un nuevo episodio De productores Audiovisuales Encuentros Con los protagonistas Desde este lunes Está disponible La entrevista Que realizamos Con Fernando Sokolovic De Aleph Cine Ustedes también Pueden acceder A los episodios Anteriores De GPS Audiovisual Podcast Allí estuvieron Están Carmen Diego Dukovsky Alejandro Israel Juan Vera Alejandro Cassetta Lita Stantic Tomás Lipgott Fabio Junco Y Julio Midú Con quienes Una de Cuchas actrices Acabamos de hablar Mimi Ardu Están en pleno rodaje Axel Kuchewski Diana Frey Y Agustín Zacanel Entonces Productores Audiovisuales Encuentros Con las protagonistas Disponible En plataformas Adelante Yoni Construir Cine 2021 Octava edición El primer festival Sobre el mundo Del trabajo En Argentina Del 13 al 29 de mayo Competencias oficiales Películas documentales Y de ficción De Argentina Y del mundo El trabajo Desde los abordajes Más amplios Y originales Foco de cine polaco Actividades especiales Destinadas a promover Los objetivos De desarrollo sostenible De la Agenda 2030 Concurso de video minuto Cómo cambiar el mundo Con tu trabajo Foco en películas Para reflexionar Sobre cómo construir Un planeta más igualitario Con justicia social Y sostenibilidad ambiental Workshops Charlas Mesas redondas Y entrevistas Con invitadas E invitados De Latinoamérica Y el mundo Nos vemos En nuestras sedes Y nuestras redes sociales Construir Cine Construir Cine Festival Internacional De Cine Sobre el Trabajo Octava edición Del 13 al 29 de mayo 2021 Los esperamos Dos de los documentales argentinos Que se están exhibiendo En el octavo festival Construir Cine Que se extenderá Hasta el 29 de mayo En forma gratuita Están dirigidos Por mujeres Diana Cardini Presenta Los peces También saltan Y Lucrecia Oviedo Exhibe En esta edición De Construir Cine Mancha Blanco Estamos con ellas Entonces Bienvenidas Si se pueden Desmutear Así Perfecto Hola ¿Cómo están? Hola Julia ¿De qué tratan? Los peces También saltan Y mancha Blanco Diana No sé si Ahí está Los peces También saltan Es un documental Sobre el cementerio De la Chacarita Trabaja un poco Sobre el espacio Sobre los trabajadores Y los visitantes Y el espacio público De todo ese espacio Del cementerio Y mancha blanca Mancha blanco Mancha blanco Es un documental Sobre un albanés Que vivió a la Argentina Y que en su albaña comunista Había sido un actor Muy muy famoso Y había hecho Muchísimas películas Para la propaganda Comunista Naturalmente De eso trata Y trata todo Su Su derrotero Migrante Digamos Y la última Está viva En el kiosco De él Que quedaba Frente al kiosco De Norman Bristol Ah, mirá O sea que esto Es en Buenos Aires Entonces ¿Cómo llega este personaje A Buenos Aires? Sería algo así Sí ¿Quién es este migrante? Claro 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 Bueno Hay un mundo No siempre Visibilizado En el cine Que tiene que ver Por un lado Con un grupo De trabajadores Y por otro Con los migrantes En el caso De ustedes Diana Lucrecia ¿Qué las impulsó A poner la mirada Sobre temáticas Sociales Y laborales? Bueno A mí personalmente Me interesó mucho Cómo los Trabajadores Del cementerio Se relacionaban Con ese espacio Con la muerte Y cómo llevaban adelante Ese trabajo Que parece tan difícil Y descubrí Un poco Que la forma Que tienen ellos Es a través De la naturaleza Que es a través De las plantas Y de los animales Que conviven Y con la parte Más afectiva De los visitantes Que pueden un poco Asimilar Y poder estar ahí Todos los días Me pareció Que en la película Era como necesario Mostrarlo Y me pareció Como muy interesante Porque son personajes Que uno Tiene poco acceso O es difícil Encontrarlo Digamos Si no vas al cementerio No saben ni que existen Como los movidores Claro Bueno Prácticamente Yo diría que Incluso Me atrevería a decir Que no No les prestamos atención ¿No? Cuando vamos A ese lugar En este caso Es el cementerio De Chacarita Pero Como invisibilizados También ¿No? Por distintas cuestiones Porque uno está Por otra cosa Pero ¿Qué te atrajo Más de ellos Entonces? Al descubrir Vos me decís Este contacto Que ellos establecen Con la naturaleza En cierta forma Con el entorno ¿Qué fue lo que Eso fue lo que más Te llamó la atención Cuando accediste A ellos Para entrevistarlos Para trabajar Con ellos En tu documental? Eso me llamó Mucho la atención Y también El tipo de trabajo Que tienen Por ejemplo La utilización Por ejemplo El que recoge Las flores Seca De los tachos De basura Va con una canasta Grande Y un carrito Con ruedas El que ronca Taúdes Lo hace con una hacha Y después Los ataúdes Se convierten En lazarrín Como el descubrir El oficio Que yo no sabía Cómo se manejaba Y me sorprendió Después por ejemplo El cochero Que tira La corona De flores En un volquete Ese tipo de actividades Cómo cortan El pasto Cómo se encargan De las tumbas Cómo graban Las flores Me sorprendió Todas las actividades Y me pareció Que era importante Mostrarlas Y en tu caso Lucrecia Y en mi caso Bueno Primero fue descubrir Un personaje muy particular Porque había sido Un actor muy famoso Había hecho Más de 50 películas Era muy querido En su país Y famoso Además Y después descubrir También un país Del que No tenemos prácticamente Información Como es Albania Para nada No tenemos Nada de información No, ni idea No Ni idea No, no De los países De Europa del Este Creo que es el que Menos información Tenemos Y bueno Un poco Al haber transitado Esta parte comunista El personaje Digamos Minela Y después Venir acá En los 90 Ya abandonando Digamos Su profesión Profesional Igual Él la continuó Bueno Me permite descubrir Además Todo lo que es Un proceso Social No ya De la dictadura Comunista Que todos Más o menos Podemos Imaginar Si no Lo que vino Después Es decir Cuando Cae el sistema En los países Que estaban Bajo la cortina De hierro ¿Qué sucede? ¿No? Y bueno Ahí te das cuenta Que la reorganización Hacia la democracia Se pone Complicada Digamos Entonces Bueno Un país Con muchos Migrantes Mucha gente Viviendo afuera Y respecto Del trabajo Me llamó Mucho la atención Que tanto En la Albania Comunista Como después Su proceso El proceso Que nos llevó Arcada Buenos Aires Argentina Fue una persona Minela Que trabajó Todo Hizo de todo Para salir adelante Con su familia Para ganar dinero El trabajo Era Seguramente Uno de los valores Más Más Importantes Que él Aprendió En ese estado Particular ¿No? Claro Bueno Entiendo También Imagino Que La subsistencia Es un Comenzar Habrá sido Un comenzar De nuevo Para Este hombre Una nueva Identidad ¿No? Una nueva Identidad Totalmente Es cambiar El vino Sin saber Idiomas Empezó Vendiendo Telas En once Sin hablar Veía novelas Acá Para Para aprender Y películas Como nos decía De Lolita Torre Para aprender El idioma Sí Una Ductilidad Una capacidad De adaptación Asombrosa Asombrosa Además ¿No? Como vos decís Viene de un país De comunistas Está todo muy Él nace Después De la Del 47 O sea Dos años después De la segunda Guerra Mundial Decía que ya Él nace En ese sistema Y abandona Abandona Su país Como lo Abandona Muchos Por supuesto Una vez Caído El comunismo Porque bueno El comunismo Por supuesto No dejaba Salir ¿No? Como sabemos Así que sí Es como No sé A todos Nos hizo Un tema Muy existencial ¿Viste? Porque como Como la persona Se adapta Como trabaja Como Como viene De un lugar Donde es Reconocido Y celebrado Por Por sus Conciudadanos A ser Como casi Todos nosotros No los desconocidos Trabajadores Digamos Impresionante Impresionante Y además Bueno Un tema Muy candente Desde ya Lo laboral En el mundo entero En este momento Sobre todo Pero Las migraciones ¿No? Como migrantes Migrantes Adentro de sus propios Países Hacia otros países Hacia otros continentes O sea Un tema Fuertísimo Y Muy Muy Actual ¿Cuál es la experiencia De ustedes Con construir cine De cada una De ustedes? Digo ¿Cómo llegan Las películas De ustedes A la competencia Argentina? Esta edición De construir cine Le dijo la palabra Primero a Lucrecia Así Ella Te iba a decir Diana Responde vos Así estamos Como Respondo yo Entonces Bueno Me pasó Es un Me gusta mucho La temática Del festival Me gusta mucho La temática Del festival Y creí Y creí que la película Era ideal Para este festival Y que también Él Se sentiría muy orgulloso De estar En un festival Que representa el trabajo Porque de eso se trata Incluso El hacer el documental Fue un trabajo De años De persistencia De 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 laboriosidad De conseguir cosas Imposibles Así que Yo estoy feliz La verdad Que estoy muy contenta Estoy segura Que Él estaría feliz De estar En un festival Que representa el trabajo Creo que El concepto del trabajo Es tan amplio ¿No? Y da tanto Para hablar A veces Uno pierde La El trabajo Es dignidad Uno ya sabe Ciertas frases Hechas del trabajo Ahora el trabajo También Te constituye Como persona ¿No? Tanto Por sobrevivir O por expresarte O por Ocupar El día El tiempo Por lo que fuera Digamos Por ser Por hacer Por existir Digamos Capitalista Se ha transformado También en una especie De De anzuelo Eso ¿No? El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Hasta dónde ¿No? Sería como Claro Se constituye La identidad De todos Todos y cada uno De nosotros A partir de Tenerlo O no tenerlo De poder Hacer O no hacer De Remarla Contra viento Y marea Como supongo Imagino Es la historia De tu personaje Así que Bueno Sí Los dos Son temas Muy Me parece Muy afines A la problemática A la temática Del festival Mejor dicho Y en este caso ¿Cómo fue? Diana Sí Yo también Sabía que La existencia Del festival En su momento Vi algunas películas Que me parecieron Muy interesantes La programación Y bueno En realidad Mandé la peli A través de En la convocatoria Y fue seleccionada Y sí Me pareció A pesar de que Mi peli No fue No es Exclusivamente Sobre los trabajadores Y no que abarca Todo el espacio Del seminario También a los visitantes Etcétera Me pareció Que este aspecto De los trabajadores Era importante Que se vea Y también Como dijo Lucrecia Que sea un festival Sobre el trabajo Que se ve Ponga el eje ahí Me pareció Que era acorde Para la peli Bueno También debemos decir Que no hay Muchos festivales En Argentina Ninguno Como Construir Cine Donde la temática Del trabajo Cruce Toda una programación Muy diversa No sé En el mundo Hay pocas experiencias Pero aquí en Argentina Construir Cine Es una Es Una rareza Diría yo Una bienvenida De rareza Y que ustedes puedan llegar Con sus películas A este tipo De festival Imagino que Las debe tener Muy contentas Muy expectantes Más allá Del esfuerzo Que significa Llevar adelante Un documental ¿No? Concretarlo Trabajar Sí, claro Eso también está unido ¿No? Es decir Uno Cuando generalmente Termina una película Y la presenta Es como bueno Listo, perfecto Con moñito Y todo Y uno A veces se olvida También todo El trabajo Que hay atrás Realmente hay que aclararlo Mucho Contarlo Así que me parece Como una temática Ideal más Para los tiempos Que corren ¿No? Encima en estos tiempos Entre Las plataformas Las plataformas Que dan laburo En el sentido De Uber Pienso ¿No? Nuevas formas Ahora De De hacerse El mango Sería Y a la vez El cine ¿No? Porque estamos En un En un momento Donde bueno El Inca Que es Por ejemplo O está La forma Independiente De creación Propiamente Dicha O tenemos Al Inca Que es nuestro Gran instituto Pero bueno Hace dos años Que no Recauda fuerte Porque Hubo una pandemia ¿No? Es para pensar Cómo va a seguir Todo el asunto Artístico Todo el trabajo Artístico Que también es un trabajo Todo Es un tema Que bueno Aquí lo hablamos Todo el tiempo En el programa Con todos ustedes Cineatas Productores Productoras Actrices Actores Es el tema Del momento ¿No? Cómo sigue Nuestra industria Audiovisual Después de Por industria Audiovisual Aquí entendemos A los más Independientes Y a las Productores más Grandes Digo Todos Y a todos El cine El audiovisual Argentino ¿No? Ahora Y Bueno ¿Tienen otros proyectos En los que estén Trabajando? Cada una de ustedes Están relacionados Con el género laboral Con la temática Social y laboral Diana Te toca a vos Dale Bueno Yo estoy trabajando Ahora en un parque Diversiones Con la gente Que arma Por ejemplo La casa de terror Del parque Diversiones Es un parque Diversiones Que queda en Luján El documental Se va a llamar La sombra De las nubes Y un poco a través De ese parque Diversiones Que es en Luján Me fui orientando También a personajes Que trabajan cerca Del río Entonces también Trabajé con un geólogo Y bueno Me falta el tercer personaje Que lo ando buscando Y estoy trabajando Con eso Que también Bueno Está relacionado Un poco Con el trabajo Pero trabajos Más extraños Como que son Un poco visibles O que uno no sabe Que tiene poco acceso Claro Claro Bueno Un parque Diversiones También es casi Una rareza Desde hace Un par de años Por ahí Bueno Ustedes son Más jóvenes Pero Era un paisaje Más habitual Para los adolescentes Para los chicos En otros momentos Hasta los 90 Diría yo Y después Quedaron Fueron quedando Así que imagino Que ahí hay una búsqueda Muy larga Para llegar a este lugar En Luján Y bueno Toda esa realidad ¿Y en tu caso Lucrecia? En mi caso Estoy sacando del horno De alguna forma Desde la isla de Montaje Una película documental Sobre una gira Que hice con mi grupo De teatro En el año 2002 De una obra Que se llamó Que se llama Gore De Javier Dolpe Y nosotros Nosotros hicimos Una gira Por 2002 Después del estallido Del 2001 O sea Siempre En los momentos Indicados Hicimos una gira Y después la gorra Y después la gorra Entonces primero Veamos qué pasa Ahora con esta edición Que está transitando En forma online Y gratuita Les agradezco mucho Lucrecia Diana Por acompañarnos Un gusto saludarlas Y bueno Ya estaremos hablando Entonces Sobre nuevas producciones Relacionadas con el mundo Del trabajo Realizadas por ustedes Muchísimas gracias Un saludo para todos Muchas gracias Gracias Seguimos en GPS Al radio Coco Montes Bradley El ciclo retrospectivo Más completo Del creador argentino Eduardo Montes Bradley Por primera vez Online Y en forma gratuita Una experiencia fascinante Por la obra inédita Argentina Y estadounidense Disponible Exclusivamente En el canal de Vimeo De GPS audiovisual Bueno Foco Montes Bradley Es el ciclo De cine online Y gratuito Que ya está disponible En el canal de Vimeo De GPS audiovisual Esto es Vimeo.com Channels Vimeo.com Barra channels Barra GPS audiovisual Ustedes allí Se van a encontrar Entonces Con El Foco Montes Bradley Que es una Mirada parcial Sobre las producciones Que el cineasta Ensayista Y documentalista Eduardo Montes Bradley Realizó En Estados Unidos En Argentina En Alemania Y Brasil Entre 1999 Y 2020 Cada dos meses Incorporamos Producciones inéditas Para la Argentina Y reestrenos Que están disponibles En nuestro canal de Vimeo Durante 60 días En forma gratuita Y exclusiva Ustedes acceden allí Y se encuentran Con este material Que en estos momentos Tenemos The Other Madison Donde Betty Kirsch Rastrea su ascendencia Hasta Mandy El primer antepasado Africano De su familia Esclavizado En suelo Estadounidense Y que se convirtió En propiedad Esta es la palabra De la finca Del presidente James Madison En Virginia Montpellier La investigación De Kirsch Entonces rastrea Estos orígenes Sus encuentros Con instituciones Culturales Viajes a Ghana Portugal Virginia Y Texas Proporcionando El trasfondo Contextual De este Verdadero viaje Genealógico Que propone Eduardo Montes Bradley En The Other Madison El guardián De Borges Jared Lowenstein Sobre El Preservacionista De la obra De Borges Uno de los tres Más importantes Que hay En el mundo Jared Lowenstein Y Arto de Borges Que es un documental De 2000 Donde Se ven miradas Intervenciones Parciales De Jorge Luis Borges En otras obras Estos entonces Son los títulos Que ustedes Tienen disponible En este momento En el canal De Vimeo De GPS Audiovisual En forma Online Y gratuita Mañana A las 19 Se va a llevar A cabo La mesa El valor De una mujer La violencia De género Dentro y fuera De la pantalla Una actividad Organizada Por el encuentro De cine europeo Que se está desarrollando Como ya les dijimos En estos momentos En conjunto Con la iniciativa Spotlight Que se propone Reflexionar Sobre la violencia De género A partir del análisis Conjunto De la película Italiana El valor El valor De una mujer En la actividad Van a participar La realizadora Y productora Carmen Guarini Responsable De la comisión De género De DAC Paula Monteserín Por el ministerio De trabajo El ministerio De las mujeres Género Y diversidad Javier Javier Sicaro Especialista De la iniciativa Spotlight Por la OIT Y quien les habla Como moderadora Estamos entonces En contacto Con Javier Sicaro Y bueno Se incorporará En algún momento Mariana Barceló Que es la productora General Del encuentro De cine europeo Buenas tardes Javier ¿Cómo estás? Buenas tardes Julia ¿Cómo te va? Saludos a todos Un gusto Recibirte Empecemos entonces Comentándonos Por favor ¿Qué es la iniciativa Spotlight? Y ¿Cómo se articula Con este encuentro De cine europeo Que se está desarrollando En estos momentos? Muy bien Spotlight Es un proyecto Global De la Unión Europea Y el sistema De Naciones Unidas Que tienen por objetivo Contribuir A erradicar la violencia Contra las mujeres Y las niñas En todo el mundo En cada lugar El planeta Tiene un foco Particular Y en América Latina Y en Argentina El foco está puesto En contribuir A erradicar El femicidio La manifestación Más extrema De la violencia De género Somos varios Las agencias Del sistema De Naciones Unidas Que trabajamos Junto con El gobierno nacional Con el movimiento De mujeres Con organizaciones Sindicales Con empresas Con muchas provincias Y ahí La intención Es trabajar Este tema A través de varias dimensiones El marco Normativo Y ver como Argentina Más que incorporar Nueva legislación Como puede garantizar Que se cumpla La legislación Que ya tenemos Fortalecer áreas Del estado Que hoy en día Han sido jerarquizadas Lo que hace a violencia Por razones de género Y acompañar En ese esfuerzo De jerarquización Institucional Poner mucho foco En prevenir La violencia De género Y ahí se trabaja mucho Con sensibilización A medios De comunicación Trabajar con jóvenes Revisar las miradas Sobre la masculinidad Hegemónica ¿No? ¿Qué pasa? Que la violencia Aparece tan presente ¿No? Como una solución Ante los conflictos Y apostamos ahí Fuerte a trabajar Con jóvenes Desde OIT Que somos la Organización Internacional del Trabajo La apuesta es A trabajar estos temas En el ámbito del trabajo Con sindicato Con empresas Con áreas de trabajo ¿No? Con formaciones A estos grupos ¿No? Para que también Desde nuestros ámbitos laborales Empecemos a eliminar Estereotipos ¿No? Y a empezar a A enfrentar Situaciones de violencia De acoso Las otras tres líneas Que tiene este proyecto Tienen que ver Con fortalecer Los servicios de atención A mujeres en situaciones De violencia Y su articulación ¿No? Entre las áreas de salud Seguridad Justicia ¿No? También la dimensión laboral Mejorar la información Que existe hoy Que Hay muchas Áreas del Estado Y también organizaciones Que producen información La idea es tenerla Lo más unificada Posible ¿No? Y unificar Exacto Muy importante La articulación Para que Toda esta información Llegue a esas mujeres A las víctimas De esta violencia ¿No? Y en relación A esto último Que decís La idea es fortalecer A las organizaciones De mujeres Y al movimiento De mujeres Que hace muchos años ¿No? Y junto también A los esfuerzos Del Estado Vienen acompañando Y planteando Este tema En la agenda Pública Nosotros desde OIT en particular Es la organización Que yo integro Dentro de esta iniciativa En lo que trabajamos Es sobre todo El vínculo De la violencia De género Con el mundo Del trabajo Y ahí tenemos Un convenio Internacional Que se ha aprobado Y que Argentina Acaba de ratificar Es el convenio 190 Sobre la violencia Y el acoso En el mundo Del trabajo Que nos da Un nuevo marco Normativo Para trabajar Este tema ¿No? Y que jerarquiza La mirada De género ¿No? Reconoce Que son las mujeres Quienes sufren Particularmente Este tipo De situaciones Como bien Ejemplifica La película El valor De una mujer Sobre la que Vamos a estar Trabajando El día de mañana Eso es un poco Lo que hacemos A nivel nacional En las provincias De Salta Jujuy Y provincia De Buenos Aires Y bueno Estamos trabajando Desde 2019 Hasta el 2022 Con este proyecto Mariana Bueno Bienvenida A GPS Audiovisual Radio Mariana Barceló Es la productora General Del encuentro De cine europeo ¿Qué Los impulsó A poner el foco En la violencia De género En esta edición Del encuentro De cine europeo Mariana? Bueno Antes que nada Disculpas Por los minutos De demora Bueno Lo que pasa Que tuve Pequeños Altercados De la virtualidad Veamos La verdad Es que el encuentro De cine europeo En esta edición Lo que tiene Es En realidad Se enfocó En lo que es Miradas Con perspectiva De género Y pasa Por varios Temas De la perspectiva De género Digamos Incluyendo La violencia ¿No? Pasa Por lo que es El transgénero La inclusión Pasa Por lo que es El empoderamiento Femenino Pasa Por la crítica También De patrones Y estéticas Sociales O sea De mandatos Y patrones Sociales Y dentro De eso También pasa Por lo que es La violencia De género Y bueno Y Spotlight La iniciativa Spotlight Nos contactó Para Para ver Si podíamos Hablar Justamente O sea Tomar Esta temática Como punto De partida Para organizar Una Para organizar Una actividad Y bueno Y nos pareció Como que fue Una súper oportunidad Dentro de Bueno Del Del objetivo De la temática Que tiene El encuentro Y además De la búsqueda Que tiene La iniciativa Spotlight Y de la búsqueda Que también Tienen la mayoría De las instituciones Que forman parte Del encuentro De cine europeo Justamente También por eso Es que elegimos Esta temática Porque de repente Todas las instituciones Que forman parte Del encuentro De cine europeo Que son un montón Tienen Dentro de su Agenda Una altísima Prioridad En lo que es La perspectiva De género Y la lucha Contra la violencia Bueno Es el tema Del momento ¿No? En el mundo Desde hace un tiempo Afortunadamente La mirada Con perspectiva De género Sobre distintos Ámbitos De la sociedad A nosotros Lo que nos ocupa Y nos compete Digamos Desde GPS Audiovisual Y bueno A mí en lo particular Como periodista Es justamente La perspectiva De género En la industria Audiovisual Argentina Es un tema Que venimos Trabajando Desde hace Mucho tiempo Y bueno Agradezco La posibilidad Que me dan De moderar Este encuentro De mañana A las 19 Ahora Mariana Como productora General De la muestra Y en contacto Con las diversas Cinematografías Europeas ¿Advertís Cambios Con respecto A la perspectiva De género? Digo En esta programación Que están presentando Ustedes ¿Advertís Esos cambios? ¿Ya se ven En las películas? Digo Yo creo Que las películas Todas las películas Que tenemos Traen O sea Siguen Visibilizando ¿No? Me parece Que Me parece Que la importancia Que tiene Es Por un lado Cómo Lo seguimos Visibilizando Cómo Lo mostramos Y ya Hay cosas Que dejan De ser Tabú Para empezar A estar En boca De todos Y todas ¿No? Justo El otro día Tuvimos Una charla Con Romina Escobar Y justamente Hablábamos De esto ¿No? Como El encuentro Del cine Europeo Históricamente Tiene un público Que es bastante Mayor De mujeres Y hombres Mayores De 65 70 años Seguidores De institutos Europeos Nosotros Obviamente Estamos haciendo Un trabajo Enorme Para ir Bajando Bueno Para que el encuentro Del cine Europeo Acceda a todo El mundo Pero la realidad Es que tiene Un público Muy grande De eso Y a mí Lo que me sorprende Es como Señoras y señores Que De esta edad En adelante Forman parte De las charlas Participan En las charlas Preguntan No tienen miedo De preguntar Cuál es la diferencia Entre trans Y travesti Y por momentos Tipo eso Me ponía Piel de gallina El otro día En la charla Pensando Como Qué loco Cómo Lo estamos Trayendo Lo estamos Haciendo Cada vez Más accesible Lo estamos Visibilizando Y creo que Desde ahí Se va Construyendo El cambio ¿No? Claro Bueno Justamente Uno puede pensar A priori Que las generaciones Más jóvenes Son En el caso De las mujeres Que han salido A las calles Con los movimientos Feministas El aborto La aprobación De la ley Del aborto En Argentina Bueno Pero justamente Hay allí Me parece muy interesante Lo que Lo que marcás Mariana Porque Son los más grandes Somos Los que Tenemos que Deconstruirnos Como se dice ahora ¿No? Y acceder a este mundo Y en ese punto Me parece que se une Lo que comentás vos Con lo que Con lo que Comenta Javier Siquiaro De De ampliar El espectro De En este caso A través de las películas ¿No? De los temas Que plantean Las películas Sí Exactamente O sea Yo Yo estoy cada vez Más sorprendida O sea Obviamente El cambio social Es lento Pero Pero también O sea En las películas En la programación De las películas ¿No? Se ve como Hay cuatro o cinco películas Que tratan Por ejemplo La temática de transgénero Que es una temática Que también Es bastante actual Y Y digo Como Se está Se está haciendo Se está mostrando Está apareciendo Cada vez más seguido Y creo que Bueno Esa es la construcción Que se está haciendo ¿No? Y me parece que Obviamente El cambio No va a ser rápido Pero bueno Pero bueno Por lo menos Se van sentando Bases Y Bueno También otra cosa Que a mí me parece Muy rico Del encuentro Del cine europeo De la programación O de ver las películas Así Es Es ver Como Son temas Que a veces Decimos Uy nosotros Acá en Argentina Estamos retrasados Y ver que De repente No Son temas Que son mundiales Universales Y que cada Distinta cultura Tiene su manera De abordarlos Exactamente Ahora Javier Imagino Entre las acciones Que desarrollan Desde la iniciativa Spotlight Que Enumerabas Al comienzo De la charla Participan O intervienen Con Organismos O instituciones Relacionadas Con la actividad Audiovisual El encuentro De cine europeo Viene a ser Como una primera Experiencia Mirá En realidad Va a ser Una segunda Experiencia Y que Nos parece Yo diría Cada vez Más interesante Y original Si ustedes Me escucharon Recién Si se quieren Nos toca Tener como Interlocutores Actores muy Institucionales ¿No? Organismos del Estado Sindicatos Empresas Y a veces No tenemos Esa posibilidad Por nuestros Mandatos De hablarle Al público Directo Tuvimos Una primera Experiencia Muy interesante Que fue Acompañar Desde el momento De la gestación Del guión A la película Crímenes de familia No sé si la tuvieron La oportunidad de ver Esa película Está en Netflix De Sebastián Schindel Que plantea Toda una problemática Digamos ¿No? De un varón violento Que ejerce Violencia extrema Contra una trabajadora Doméstica Similar al argumento Al argumento Que está presente En el valor De una mujer Y también Contra su ex Mujer ¿No? Y que Claramente Nos permitió Haber acompañado Todo el proceso De gestación Sponsorear La película Hablarle a públicos Que de otra manera No llegaríamos ¿No? Empezando porque La película está subida En una plataforma Que pueden acceder Millones de personas Entonces nos parece Que este ejercicio Que también vamos A continuar mañana ¿No? Con Acompañando La proyección De la película El valor de una mujer Son maneras alternativas Más directas Este Más frescas Porque uno se puede Identificar con un personaje ¿No? Con una situación real ¿No? Es el problema ahí Y por ende Nos entusiasma Y a mí por lo menos Digo Me encanta Que empecemos A sumar Estas otras Alianzas O interlocutores Como para empezar A hablar De estos temas Con otros públicos Y eso ¿No? Con realidades Con ejemplos concretos Con la fuerza Que eso suele tener Empezar a hablar Y profundizar La visibilidad Del tema Que como Mencionaba Mariana Hace un momentito ¿No? Así que bueno Mañana entonces Nos encontraremos A las 19 En esta charla En esta mesa El valor de una mujer La violencia de género Dentro y fuera De la pantalla Les agradezco Muchísimo Acompañarnos Que nos hayan acompañado Y seguiremos Atentos Entonces Desde aquí Desde GPS Audiovisual Radio Muchas gracias A los dos Muchas gracias A ustedes Nos vemos mañana Un placer Chao Hasta mañana entonces Bueno Nos estamos Pidiendo De este Programa De GPS Audiovisual Radio Nos despedimos Nos despedimos Hasta el próximo Miércoles Gracias a Ioni En la supervisión Técnica La dirección Técnica De Gonzalo Sorais Gracias Por estar Con nosotros Desde hace 72 semanas Ininterrumpidas Como todos los Miércoles A las 19 Por Radio Trend Topic Seguinos En www.gpsaudiovisual.com El portal Del cine Argentino Y ya saben Como decimos Siempre Vean Cine Argentino Hasta la semana Próxima Gracias Esto fue GPS Audiovisual Radio Los esperamos El próximo Miércoles A las 19 Horas Por Radio Trend Topic Para prevenir El coronavirus